... demostrarme, enseñarme materias, por supuesto que de la sabiduría, pues no, la materias científicas, académicas, de sí misma, no tiene sentido, pero también materias técnicas, está en la sala de la charla que es de nuevo mix y creo que es un poco pérdano y empieza a armar aquella, como empieza a sensionar la batería del barco, como la mano, el motorista, los axos, todas las caras eléctricas, tanto como implementaba la voz, sobre todo usaba, maticlaba de una manera de una cuerda de talas o de madera, entonces, ahorita, cuando resulta de eso, es mentalmente una de las grandes escuelas, y todo parte de ese estudiante está llenando.